Hola, soy Valentina Reyes, estudiante de quinto año de cine en la Universidad de El Zaprojo. Este año dirigí la película Las mujeres de mi casa, el largo de egreso del año 2019, y ahora estamos en Aural y lo que estamos haciendo es el doblaje de la película, de muchos textos que salieron en el montaje y otros que quizás no se entendieron muy bien o que necesitaban una repasada mejor. Para mí fue súper importante esta experiencia para salir en el mundo laboral, porque aprendí muchas cosas de cómo dirigir y a pesar de que quizás a la película le falten cosas o tengan errores, lo importante de esto es que aprendí de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en el futuro. Bueno, si quieren saber más de la carrera los invito a todos a meterse a la página web de SinoDD y a todas sus redes sociales también.